A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos Hola amigos, llegó Yopo Bienvenidos a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto El norteño cruzando el río Coco en Huigulín Hola amigos suscriptores Hoy comenzaremos una serie del viaje a Huigulín A la orilla del río Coco, el río más largo de Centroamérica En este video les presentaremos como se cruza el río Coco en bote Ya que es la única forma de cruzar el río En el cual los habitantes de Huigulín lo han hecho por muchos años Hemos decidido comenzar esta serie de videos en Huigulín Con el cruce del río en bote Ya que esta forma de cruzar el río en bote Está en peligro de extinción Ya que en Huigulín están construyendo El segundo puente más largo de Nicaragua Así es que queremos Dejar plasmado en la historia Como se cruzaban el río cuando no tenía puente Aunque algunos piensan que va a seguir existiendo Pero ya no en gran escala En esta serie de videos de Huigulín También les presentaremos la historia de Doña Lencha Un personaje ícono en Huigulín La única que se dio el lujo a varios comandantes sandinistas En los años 80 También presentaremos el avance de la construcción Del nuevo puente de Huigulín O el puente de Doña Lencha Como muchos habitantes quieren llamarlo Y por último presentaremos a Memo El navegante del río Coco El hombre de las mil voces El hombre que imita a Aniceto Al Dundoblalio Entre otros Espero disfruten de estos bonitos videos de Huigulín ¡Fuimonos! ¡Fuimonos! ¡Vamos a evitar aquí! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Buenas! ¿Cómo estás mamá? ¿Tienes café? ¡Sí! ¡Venga! ¿Ustedes saben cómo es el sistema? ¡Ah! Allá es el puente ¡Allá es el puente! ¿Aquién es el puente? va a ser inmenso como es el viaje? 20 como es el viaje? 10 este lugar como se llama? si como se llama? esta para el otro lado Lix esta ese lado aquí estamos en Ginoteca aquí estamos en Ginoteca aquí en Ginoteca y allá en Guiwili si correcto lo que pasa es que cuando uno se apelle los camiones y le pregunta a uno que va a pagar para donde va? entonces uno dice hasta Guiwili original es así dice Guiwili y Ginoteca de que familia? yo yo soy Ruy yo vengo desde Lix pero vamos a ese pueblito ahí a conocer no me voy a platicar con los adultos tengo que pegar tu pocorrón de repente entonces mire nosotros estamos aquí conociendo allá dejamos la camioneta y la dejamos parquear y entonces estamos conociendo aquí la gente pero había una señora que llamaba Lencha ella murió pero dicen que hay un hijo de ella no el que manejaba aquí la no hay ahí te voy a pagar el café cuéntale el café de madre no dejen pagar nada aquí todo lo que usted venda aquí aquí no dejen pagar más está rico puro todo lo que usted pues sí entonces aquí es Guiwili es una papita si es que si yo no le digo yo no la puedo ver y yo no sabe que viene papas a ver papas vamos 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 La ciudad de México ¿Qué es mi amigo que sí? 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 No te vayas a hacer los niños esperando! ¡Nada! Te me voy a dar montado, mi amigo. ¿Qué le pasa? ¿Qué es? Yo estamos esperando. Caminar rápido, usted en ese transporte. Va a dejar un volado, lléveme al otro lado. ¿Cuál es mi amigo? Este, ya lo estoy esperando yo en Azúa. Aquel asumirte, mire. No, es muy sudadera que aquel no. Aquel asumirte, aquel grandote, mire. Ah, bueno. Ya me dio de peña. Ahí mañana le espera y va con el mañana. Oye, mirá. Y el corto, hermano, pase adelante. Si me ahogo, ¿quién responde? Yo lo saco en el aire, suba. Él es pescador, mirá, vamos seguro. Mirá, vamos a hacer un volado, cuñado. Yo voy para aquel lado. Voy para aquel lado, míreme bien. Para aquel lado voy yo. Yo no voy a ir así nomás. Espérame vos. Espérame, no, espérame, voy diferente. ¿Vos me conoces a mí? Si somos primos, ¿no? Voy a comunicarme con mi esposa, mi mamá, mi abuela. Voy a montarme en un barco grandote, espérame. Hay más plantas, hay más plantas, hay más plantas. Hay más plantas, hay más plantas. Hay más plantas en el video. Mira, perrón con agua. Ahí va a salir, ahí va a salir mi brother. No te preocupes, espérame. Espérame. Síganlo, 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 síganlo. Síganlo, síganlo. Vamos, espérame, quiero que no... Méteme la pistola. Ah, ¿quiere una pistola? Méteme la pistola. Espérame, después de aquí le voy a tirar un tomate. Con chile también. Voy a agarrar la pistola al muchacho, los muchachos, a quién. Caí a disparar. Cuidado, lontero, premito. mire mire usted amigo cuánto me va a llevar al otro lado cuesta muchacha 100 dólares 100 dólares dolores lo que tengo yo dolores lo que trae en la rabadilla mire esta muchacha yo las traigo robadas en las robustes cuando tú nanteando ahí me miré una bien bonita y no me metes en línea en línea con el internet con youtube todo con youtube con todos me esta mucha mucha gente voy a llamar a mi mamá mi papá como que te llamas jesús mira ya estoy aquí en el río aló ya estoy en el río aquí que vaya al otro lado voy con un amigo aquí que es amigo mío me va a pasar al otro lado si acaso me muero mi abogo allá te espero a darle pues chau 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 es de los planes mantenerse con youtube aquí tenemos recarga y todo bueno ya leyes era mi tía correcto el charrito el charrito este charrito el primo del sobrino de todas entonces voy a venir siguiendo la tradición de tu abuelita de tu tía correcto como los veteranos aquí nosotros como lo sacan con mayo con la mano con la mano bueno podemos comer pescado bueno amigos lléveme bueno a todos mis suscriptores un adiós por si no nos volvemos a ver oigan 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 esta camioneta es como que se ve es de motor es de motor como estas en ortaño? aqui vamos en el titani nicaragüense vamos en el titani junior jaja duane todo arredo ven que me gusta no me gusta andar tanto amarga la vida como la mira como es que llamaba la que sale en el titani? ross rossi como es? tambien en una foto aqui va el ross ay se le apagó ya llegamos y para donde vamos? aqui a mi? ah van a cargar que amor entonces vamos a regresar por el medio para acá venimos nadando la vuelta viene gracias el titan 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 cent el titan el titan el titan el titan el titan ¡Voy con vida todavía! La música del Titanic ¡Voy a ver el Titanic mami! ¡Mírenme allí en la televisión y voy a salir! ¡Si! ¡Mira que bonito que es esto! ¡Si es! ¡Aló! ¡No llevo miedo mamá! ¡Es verdad que soy un hombre valiente! ¡Pero voy temblando mamá! ¡No se preocupe que voy con su nuera! ¡La gusanita! ¡Vaya pues! ¡No se preocupe! ¡No lo coloco! ¡No venenos hombres! ¡Vamos al viento en frío! ¡Siempremos! ¡Dé mi bocadita hombre! ¡Ah! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar! ¡Está una grandeza de Dios! ¡Ves! ¡Ya estamos al otro lado! ¡Ya llegamos! ¡Norteño! ¡Aquí te traigo la novia! ¡Ay mi primo! ¡Mi amor te traigo esperando! ¡Mira con tajadas! ¡Con tortillas! ¡Aquí te traigo el norte norteño! ¡Ay mi reino! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mi reina te vas a caer! ¡Si hombre! ¡Si hombre! ¡Pues como se llama! ¡O sea para pararte firme! ¡No! ¡Pero que pasa que este hombre ya se va! ¡Si no te hubiera comprado una! ¡A dónde te voy a ir! ¡En el cementerio! ¡Ah! ¡Ahí te busco! ¡Que te traigo el primo! ¡Muchos osos! ¿Qué hay ahí? Contadme, contadme. Solo estrellas se montan en ese barco entonces. Vamos a echarle un lagarto ahorita para que nos coman. Ya, mañana te buscamos lo mismo. Ya sabes que aquí está el espresso de Biococo, me digo. Usted busca el espresso de Pancho Villa. Correcto. Mecha lenta. Mecha lenta, mucho gusto. Hoy, 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 mirá. Aquí, hoy. Aquí, con su universo. Correcto. Ahí se la ha jugado hoy. Dale pues chile, nos vemos. A la puta hoy.